Programa del previaje, alguien relacionado justamente al turismo, tanto así que desde hace muchos años relacionado al turismo, pero ahora con un emprendimiento que tiene muy pocos días de andar aquí en el Bolsón. En realidad es una excusa para llamarlo, para saludarlo, porque es un amigo de la casa de hace años, un hombre que la audiencia de Patagonia Andina conoce mucho, está en línea Cachito Peretti. Hola Cacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Qué alegría escucharlo. ¿Cómo les va, Yamila, Roberto y toda la audiencia, por supuesto? Buen día. Buen día, bueno, bienvenido. Bueno, decíamos Cacho, ¿cómo es este sistema del previaje? ¿Cómo funciona en realidad? ¿Qué es lo que primero tenemos que averiguar como turistas al momento de elegir un lugar, de programar nuestras vacaciones? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, en principio, saber que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para ingresar como beneficiario del sistema previaje, para poder viajar desde febrero en adelante. Viajaban en enero o antes, ya no hay más tiempo, ¿verdad? Pero todavía sí, queda un mes y algo, dos meses prácticamente de tiempo como para poder ingresar al sistema de previaje. Funciona de la siguiente manera, es a nivel nacional, no es válido para destinos internacionales, pero sí para cualquier destino nacional. Cuando el pasajero, por ejemplo, vamos a algo concreto de Son o de alguno de los pueblos del Bolsón, quiere ingresar al sistema previaje, tiene que ir a una empresa de viajes que esté inscripta en este sistema, en este caso, bueno, nosotros, Aires del Bosque, lo está inscripto. De esa forma, podemos seguir una factura para que ellos, una vez que tengan la factura, puedan cargarlo, tienen que ingresar a una página web, que es la de previaje, y de esa forma le va a generar un crédito. Supongamos que compraron un paquete por 100.000 pesos, les va a generar un crédito a favor del beneficiario del 50%, es decir, de 50.000 pesos que se activa una vez que el pasajero comience al viaje. Supongamos, vos compraste un paquete a las cataratas para marzo del año que viene, por decirte, el 20 de marzo del año próximo, el día 20 de marzo, cuando vos iniciaste tu viaje, ahí ya se activa un crédito por el 50%, que normalmente lo que te llega es una tarjeta, te llega a tu casa, nosotros igualmente ahí en la agencia los asesoramos cómo cargar la factura y demás, si tienen algún inconveniente también los ayudamos, así que por eso no te preocupen. Pero bueno, una vez que cargan la factura, les va a llegar una tarjeta, que si bien el gobierno dice que funciona como débito, en realidad, en este caso a la empresa que después ustedes le van a comprar, con esa tarjeta de débito, están habilitados todos los rubros relacionados con el turismo, desde un restaurante, desde una casa de regalos, por supuesto una excursión, supongamos van a Cataratas, quieren contratar alguna excursión allá, también lo pueden hacer, y pagarlo con eso, ¿verdad? Y se va pagando con esa tarjeta, pero quien recibe, en este caso la empresa de viajes que recibe allá el pago, no le funciona como tarjeta de débito, que eso es importante saberlo, porque en realidad el pago llega como a los 30 días y con el 8% de descuento, que son esas cositas particularidades que a veces no se dice. Ah, bien. Cacho, a ver, yo, volvamos a este ejemplo que vos pusiste, sacamos el paquete a las cataratas, siempre tiene que ser a través de una agencia de viajes que esté dentro del programa previaje. Exactamente, exactamente. O sea, si yo digo voy en el auto de manera particular, no puedo acceder a estos beneficios. No, salvo que hayas comprado acá o en cualquier agencia de viajes, hayas comprado las excursiones, por decirte. Ah, bien, bien. Entonces, si vos compraste 20.000 pesos o 50.000 pesos en excursiones, vas a tener 25.000 pesos como beneficio para que lo puedas utilizar, inclusive no hace falta que lo gastes allí en las cataratas, podés utilizar ese crédito a favor para cualquier otro viaje. En otro destino. En cualquier destino. En cualquier destino, para el año próximo, por ejemplo, sí, sí, claro. Bien, así que tengo que saber cuáles son los prestadores que están anotados en este plan. Lo mismo es para el alojamiento. Claro, el tema es así, por ahí es un poquitito complejo, yo espero ser claro. El prestador, por ejemplo, que vende el viaje para que el pasajero sea beneficiario, tiene que estar inscrito. El prestador, supongamos, una agencia de viajes en el bolsón, vos vas, Yamila, compras tu pasaje o tus excursiones para ser beneficiaria del 40%, esa agencia tiene que estar inscrita para que te pueda dar una factura y que vos puedas dar beneficiaria del 40%. Pero, cuando vos vas a utilizar como beneficiaria ese crédito a favor, cuando vos vas a comprar el año que viene, por decirlo, cuando sea, con ese crédito a favor vas a querer comprar una excursión u otro pasaje. Quien te vende, o sea, quien te cobra a vos con esa tarjeta que vos tenés, no necesita estar inscrito en previaje. Porque eso ya lo determina Turismo de Nación, porque determina a todos los rubros relacionados con el turismo. Ah, bien, bien. Ahí me perdí. Digamos, suponete que no me gaste todo lo que tengo ahora en este viaje y dentro de dos meses hago otro viaje, lo puedo usar con la misma tarjeta que me van a dar, lo puedo usar en ese otro destino, aunque el prestador no esté inscrito. Exactamente, cuando vos compras con la tarjeta previaje, cuando vos compras que ya sos beneficiaria, quien te vende el producto no necesita estar inscrito en previaje, quien te lo vende. Ahora, cuando vos vas a comprar un pasaje para ser beneficiaria de esa tarjeta, quien te vende ese producto, un viaje, un pasaje de avión o una hotelería, que es una agencia de viajes normalmente, esa agencia de viajes sí tiene que estar inscrita en previaje. Cacho, y quién es... Vos puedas ser beneficiaria. Claro. Pero, digamos, y que dentro del rubro de turismo, quienes estarían comprendidos, que no necesitan, están inscritos en previaje, pero seguramente sí registrados en algún momento como habilitados, digamos, comercialmente, ¿entendemos? Exacto. En principio, bueno, en la página web de previaje, que lo googleás y pones previaje, ahí te figuran todos los rubros que están habilitados. Yo no me los acuerdo a todos, pero son todos los relacionados con turismo, hotelería, bueno, obviamente agencias de viajes o prestadores particulares que te venden, por ejemplo, una cabalgata, también está relacionado con el televiaje, te lo acepta también, debería aceptártelo. Pero, en realidad, gastronomía, todo lo que es el rubro de gastronomía, cuando vas y pagás, vas a un restaurante y pagás con previaje, también están habilitados. Que ahí ya, como te decía, cuando vas a pagar con la tarjeta de previaje, el prestador no necesita estar inscrito, porque lo determina Turismo de Naciones. O de Turismo de Naciones, quien dice, bueno, usted, señor Corral, o señorita, señora Yamila, que es beneficiaria del previaje, usted puede comprar en todos estos rubros. ¿Cuáles son los rubros? Bueno, lo que yo te nombré, si quedan algunos afuera, se fijan en la página web de previaje y figuran todos los rubros que tienen que aceptarte la tarjeta previaje. Sí, bien, después los vamos a repasar, porque acá lo estamos leyendo. Claro. Se ocurre que sí tiene que saber el beneficiario del previaje, es que cuando quien te vende el producto para que vos le pagues con previaje, cuando recibe el pago, te digo porque seguramente va a haber alguna cuestión ahí, que quien compre un producto con previaje sea quizás un quizás, sea un poco más caro, porque en realidad le descuentan a las empresas de viajes, le están descontando casi un 10% cuando recibe el valor. Vos compraste, por ejemplo, una cabalgata por 10.000 pesos, quien te la vendió después no recibe los 10.000 pesos, recibe 9.200 por parte de previaje, no le pagan todo. Pero bueno, así está tepulado y, digamos, le sirve el hecho de tener, digamos, quien lo utiliza, digamos, ¿no? Sí, claro. Es como cuando reciben tarjetas de crédito y demás, que tienen un descuento los comercios y demás, pero bueno, le sirven en el volumen de venta. Sí, a mí casi esto cuando lo anunciaron fue pensado para justamente beneficiar a las agencias de viajes. Lo que ocurre es que es bastante complejo, realmente. Imagínense, chicos, si vienen 10 personas a comprar, por decirte, alguien de Buenos Aires, ahora en la temporada de enero, vienen 10 personas a comprar un rafting, que puede estar tranquilamente alrededor de 8.000 pesos por cada pasajero, te pagan, compre viaje, a la agencia de viaje el gobierno nos paga dentro de un mes, pero el prestador viene al día de hoy para cobrarme, ¿me entendés? O sea, genera problemas también. Claro. ¿No hay un monto máximo por persona o por grupo familiar, digamos? Sí, sí, creo que es de 200.000 pesos por cada pasajero, cuando compras el, creo que es de 200.000 pesos, no recuerdo bien, pero me parece que es de 200.000 por pasajero. Y hay tiempo hasta el 30 para viajar después de febrero, hay tiempo para viajar, mejor dicho, desde febrero, perdón, me corrijo, para viajar desde febrero hay tiempo para comprar hasta el 31 de diciembre, pero no dejen para último momento, porque si vas a comprar el 31 de diciembre no hay tiempo, no dan los tiempos porque para que nosotros facturemos nos tiene que facturar el prestador primero, bueno, ya, siempre hay que comprarlo como mínimo una semana antes de la última fecha, digamos, ¿no? Bien, bueno, Cacho, se me ocurre pensar, si volvés con algo de crédito, no ocurre generalmente cuando volvés de la vacación, pero ponele que vuelvas con un poquito de crédito a tu lugar. Para gastarlo, tenés todo el año para gastarlo. ¿Y lo podés gastar en prestaciones turísticas en tu lugar, digamos, aquí? Claro, supongamos, supongamos, fuiste a las cataratas, llegaste al bolsón y te sobraron 20.000 pesos, por decir, ¿no? Y el año que viene querés ir al noroeste, bueno, podés ir a comprarme a mí un pasaje de avión y me pagás 20.000 pesos con la tarjeta de previaje, con ese crédito que te quedó, sí, tranquilamente. Bien, o si vuelvo puedo ir a comer a algún restaurante que me acepte y me voy gastando de esa manera el crédito. Exactamente, totalmente. Bueno, desde aquí de la zona tenés idea más o menos cómo ha funcionado. Hoy leíamos uno de los títulos que Bariloche es uno de los puntos más, el punto más elegido para el turismo, cosa que beneficia también, obviamente, a nuestra comarca, ¿no? ¿Cómo ha sido esta primera experiencia del previaje? No, bien, 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 bien. Bueno, nosotros reabrimos, digamos, ahora hace muy poquito, hace 15 días nada más, pero por las consultas mismas. Sabemos que esto ha andado muy bien, la gente ya está empezando a viajar, porque bueno, se está abriendo todo, los destinos, bueno, normalmente son cataratas y noroeste, nosotros hemos venido bastante también a esos destinos, lo pagan justamente para ser beneficiarios del previaje, así que eso ha andado bien. Como así también la gente que va a venir para el verano, va a haber mucha gente que va a pagar con el sistema del previaje. Recordanos la dirección de la agencia, le vamos a hacer, por supuesto, un poquito de publicidad, agradeciéndote que hayas compartido un rato con nosotros. Estás ahí en el centro. En el centro, estamos en Avenida San Martín 2248, ahí frente a la farmacia andina, y bueno, ahí estamos, con 20 años de experiencia trabajando en turismo, y siempre decimos, todo lo que vendemos lo hemos hecho. Ustedes me ven por el Face, las actividades que nosotros vendemos las hacemos, que es sumamente importante cuando llega un turista y sabe que lo que uno le vende, que va a comprar, por ejemplo, una salida en kayak, donde a veces hay ciertas preguntas que el turista quiere saber, para estar seguro, bueno, a mí me ven en kayak todo el tiempo, y también sé andar a caballo, y hago trekking por todos lados, y eso realmente es un plus muy importante que el turista lo valoriza cuando la misma gente que te atiende es la que hizo la actividad, es fundamental. Lo mismo para la gente que quiere comprar un paquete a Europa, tanto Florencia como Agustina han viajado, han hecho salidas grupales de muchas personas, desde ahí del Bolsón y de la zona, acompañándolas hasta Europa y tienen una experiencia enorme, y eso le da una seguridad a la gente que, bueno, la verdad, para nosotros es un orgullo, ¿no? Que no te dejan a pata. Cachito, una última pregunta. No tiene nada que ver con el previaje, porque el previaje es para utilizar, y lo repetimos, en el país, en la República Argentina, pero quizás tenés el dato, porque hoy nos preguntaba un oyente qué está pasando para poder viajar a Chile, hasta donde sabemos si el Cardenal Zamoré sigue cerrado. Sí, estamos todos ahí a la espera. Yo no tengo noticias frescas, frescas, porque estoy de vacaciones, no estoy en el Bolsón en este momento. Pero sí, estamos esperando, supuestamente se habría ya ahora a partir de noviembre, y bueno, estamos esperando justamente eso. No tenemos novedades. Yo tengo la misma noticia que ustedes. Es perfecto. Bueno. No tenemos otra vía de comunicación, que es la información a nivel nacional, que es la que acceden ustedes, también, antes que nosotros. Bueno, gracias, Cacho. Nos encontramos en cualquier momento. Muy amable. A ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo, Cachito. Gracias, vacaciones. Igualmente. Un espacio lindo allí. Bueno, ahí está. Vamos con Cacho Peretti contándonos un poquito de cómo funciona este sistema del previaje, que ustedes pueden poner en Google previaje, y ahí van a encontrar todos los datos, que los vamos a repasar, obviamente, en un ratito nada más. Vamos a repasar, vamos a repasar.